Vamos a hacer un homenaje a este cantautor cubano que se llama... ¿Cómo se llama el chico? Silvio Pau Silvio Pau Vivo en un país libre Cual solamente puede ser libre En esta tierra, en ese instante Y soy feliz porque soy gigante Amo a una mujer clara Que amo y me ama Sin pedir nada o casi nada Que no es lo mismo, pero es igual Y si esto fuera poco Tengo mis cantos que poco a poco Bueno, ya robí tanto el tiempo Como le cuadra un hombre despierto Soy feliz, soy un hombre feliz Y quiero que me perdonen Por este día Los muertos De mi felicidad Soy feliz, soy un hombre Feliz y quiero Que me perdonen Por este día Los muertos De mi felicidad Que me perdonen Que me perdonen Que me perdonen Si esto fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco Bueno, ya robí tanto el tiempo Como le cuadra un hombre despierto Soy feliz, soy un hombre feliz Soy feliz, soy un hombre feliz Y quiero que me perdonen Por este día Los muertos De mi felicidad Soy feliz, soy un hombre feliz Soy feliz, soy un hombre feliz Y quiero que me perdonen Por este día Los muertos De mi felicidad ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? «Los muertos» Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.